Es la pareja campeona 2012, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la pareja número 191, Facundo Nogacruz Gómez Paravecino, Paola Florencia Sanz, de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Aplausos! Ostendan el título de campeones mundiales de Tango de Salón en el décimo festival de la Ciudad de Buenos Aires. Tango Buenos Aires, inscribe los nombres de Facundo Nogacruz Gómez Paravecino y de Paola Florencia Sanz. Representantes de esta Ciudad de Buenos Aires. Allí le entrega el Ministro Lombardi, el Ramos de Flores, Gloria y Eduardo, las esculturas y el dado marco de trascendencia e importancia a este asentado. Le voy a pedir ahora a Gloria y a Eduardo, en el centro del escenario, ¡Música, maestro! Bueno, es la primera vez que se llama la final, es el cuarto mundial, hace cinco años que bailemos juntos y bueno, contentos porque siempre el grado de estrés que tenés antes de que digan los resultados, nunca sabés si pasá o no pasá, así que nos nombraron ahí rápido, así que contentos, felices y bueno. Y el sueño es salir campeón de mundial, creo que todos los pegas están saliendo eso. Y bueno, a bailar. Y bueno, a bailar. Nos vemos, bueno. Sí, otro, el campeón de mundial. ¡Gracias! 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 La orquesta de Maestro Narinzo, el puntazo para ponerle, señoras y señores, los últimos compases a esta noche inolvidable, que como todas las noches de finales son inolvidables y crecen en el recuerdo y marcan la historia más fuerte del tango Buenos Aires.